El valor de la familia, espectacular. Mire la sociedad, mire su entorno, mire la tele, mire todo lo que está pasando a su alrededor, aún mire su iglesia. Y se va a dar cuenta que el valor de la familia se perdió. Se perdió. Y eso debe preocuparnos. Díganme, eso me debe preocupar, porque la familia es la base de la sociedad. Díganlo. ¿Cómo se va a conformar una sociedad, un país, un estado, un gobierno, instituciones públicas, privadas? ¿Cómo se van a constituir sistema educativo? ¿Cómo se van a constituir los ciudadanos en un lugar donde no hay valores? En teoría puede ser que lo hagan, pero todo el mundo practica los contravalores. Y entre medio está tu familia y mi familia, y eso me preocupa. Eso me preocupa. Cuando Dios es un Dios de diseño, diga conmigo, Dios es un Dios de diseño. Génesis 1.28, mire lo que dice. Y los bendijo. ¿Qué significa la palabra bendición? Declarar favor, poder, gracia. Mira lo que dice en número 6.24. Número 6.24 al 26. Escuchen esto. Número 6.24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Siga, por favor, hasta el 26. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti. ¿Qué cosa? Dios cuando te bendice, inmediatamente te trae un sentimiento de seguridad, de protección, de bienestar, de prosperidad, de paz. Dice la Biblia en Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les digo, fructificar. Su vida de ustedes tiene que estar llena de frutos. Y multiplicados, tengan hijos. Llenar la tierra, soguzgarla. Y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí Dios nos está diciendo, tengo un diseño que no puede fracasar para hombres que están bajo mi cobertura. Estamos acá. Inmediatamente los vuelve responsable. Génesis 2.24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Dejarán de ser dos y serán uno. Van a fusionar todas sus capacidades, fuerzas, talentos, habilidades. Y a través de la honra y el respeto. Van a aprender a tomar decisiones en mutuo acuerdo. Espectacular eso mereció un aplauso. A través de la honra y el respeto van a aprender a tomar decisiones en mutuo acuerdo. Pero mira lo que tú ves en las familias de hoy día. Están todas afanadas y turbadas, ansiosas. ¿Por qué? Están cautivadas por los problemas. ¿Y sabes cuál es el fin de los problemas? Para el que no está conectado con Dios. El enemigo lo usa para perturbarlo. Enfermarlo psicológicamente. Angustiarlo. Activar la depresión, la ansiedad, lo miedo. Cuando todo el tiempo estás preocupado por eso. Toda tu atención se sienta en el problema. Descuidas tu vida espiritual, tu salud mental, tu salud emocional. Ya no puedes ni siquiera darle amor a tu mujer ni a tus hijos. ¿Por qué? Porque estás preocupado. Es que deben entenderme porque estoy preocupado. Estoy preocupada. Y está bien que te preocupes. Pero no debes vivir en función a tus problemas. Vas a descuidar tu relación con Dios. Vas a descuidar a tu esposa, a tu esposo porque estás preocupado. ¿Y sabes qué va a pasar? Ahora vas a tener el problema. Vas a tener otro problema mayor que ya no tienes comunión con Dios. Ya no tienes paz. Vas a perder tu comunión con los hijos. Los vas a descuidar porque estás con problema. ¿Y quién dijo que tenías que descuidar a todo el mundo cuando tengas problemas? Vas a descuidar tu llamado, tu ministerio, tus estudios. La pregunta es, ¿vas a vivir en función a tus problemas? No, pues los problemas no están para bloquearte, viejo. Los problemas no están para que te vayas a beber, para que busques chivos expiatorios, para que te busques amantes o vayas a beber o hagas locura. Los problemas están para que aprendas a desarrollar tu sabiduría que Dios te ha dado. Los problemas siempre van a estar, pero hay que ponerlo en contexto, los problemas. Mi problema laboral, mi problema familiar, mi problema económico, cual sea el problema, debo ir a las causas y a las soluciones mientras sigo creciendo, mientras sigo fortaleciendo mi relación con Dios, mientras sigo fortaleciendo mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. ¿Quieres liberarte de ese amarguingo que hay aquí, de angustia, porque hay problemas? No te vas a liberar, porque la tendencia de nosotros es liberarnos cuando el problema se solucione. Pero llega un momento en que vas madurando y con el tiempo te liberas de ese amarguingo, de esa angustia, que aprendes a gozarte y a decir, Dios está conmigo, te voy a contar lo que aprendí y espectacular. Aprendí a alabarlo a Dios con los salmos, pero escogí los salmos que más lo engrandecen a Dios. Lo busqué en internet, seleccioné los salmos y empecé a adorar. Mi oración cambió totalmente. Le tuve que pedir incluso perdón a Dios, porque de leer tantos salmos que lo engrandecen, pude ver cómo David logró una revelación de Dios tal que el tipo peleaba sin miedo. Y a veces nosotros estamos con los problemas y muchos los engrandecemos cuando podríamos dedicarle el tiempo que le corresponde y de ahí exaltar a Dios, porque de ahí va a venir la sabiduría, de ahí va a venir la solución, de ahí va a venir la persona que Dios va a usar, de ahí va a venir la unción para que se abra esa puerta. Dije, soy un aprendiz y voy a ser toda la vida un aprendiz. Porque cuando empecé a hacer eso, de ahí vino la solución, de ahí vino la quietud, de ahí vino la sabiduría, de ahí vino la paz para mi mujer, para mi familia, de ahí vino la paz para mi ministerio. Y seguí adelante, si no pierdes impulso, pierdes fuerza, la gloria se apaga, porque Dios no va a tu ritmo. Dios quiere que tú vayas a su ritmo de Él. No te estoy diciendo que seas Dios, pero hay una carrera, hay un tiempo para ti en esta vida. A mí cuando me salen con apóstol, muchas cosas hace, se va a morir. ¿Sabes qué les digo? Prefiero morirme haciendo algo que no haciendo lo que Dios me mandó. Pero mucho estrés, no, 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 déjenme tranquilo. Quiero aprovechar cada día de mi vida. No tengo tiempo para perderlo. Mira la evidencia de que estás en crisis y necesitas ayuda de Dios urgente. Individualismo en la familia. Cada uno por su lado. Y justifican el individualismo porque tenemos trabajo. Mentira. Es porque la relación se ha enfriado. Quien no tiene una buena relación con Dios, descuida a la mujer, descuida al marido, descuida a los hijos. Y eso es un peligro. Porque te vuelves vulnerable. No, tu relación con tu mujer tiene que estar siempre bien. ¿Cómo debe estar tu relación siempre con tu mujer? ¿Cómo debe estar tu relación con tu marido siempre? Bien. Bien, diga. ¿Cómo tiene que estar su relación con su esposo, mi hermana? ¿Cómo tiene que estar su relación con su esposo, hermana? ¿Y cómo tiene que estar, hermano, su relación con su esposa? ¿Y cómo tiene que estar tu relación con tus hijos? Bien. ¿Qué significa eso? Que usted asumió la responsabilidad de su familia. Hay problemas, sí. Pero los vamos a enfrentar y nos vamos a enfocar en las soluciones. Y vamos a salir juntos de esto. Y lo vamos a hacer a través de la honra, el respeto y la comunicación. ¿Alguien puede decir conmigo amén? Esa es la salida, hijo. Mira. Hogares que han cambiado el amor por la comodidad. El amor te mueve a hacer algo por tu vida. El amor te mueve a hacer algo por tu matrimonio, por tus hijos. El amor te saca de la comodidad. Porque el amor te lleva a instruir, a guiar, a enseñar, a corregir, a exhortar. No se olvide. El amor tiene dos componentes. Afecto y corrección. Y por amor, todo el tiempo está enseñándole a su esposa. Está enseñándole a sus hijos. Está fortaleciendo los vínculos. Está enseñando sobre todo convicción. ¿Sabes qué es convicción? Cuando tú inviertes bastante tiempo en enseñarle a tus hijos o a tu esposa que siempre van a ser tentados a dejar de lado sus valores. Por ejemplo, la mentira, el engaño, el adulterio. Imagínense si yo estoy queriendo enseñarle convicción a mi hijo y le digo, ¿sabes qué, hijo? Hay una sensación extraordinaria que te da el ser fiel a tu mujer. Respétala. Nunca le seas infiel a una mujer. Y mi hijo sabe que yo tengo un amante. Y revisa mi teléfono de vez en cuando y ve puro video de pornografía. ¿Qué me va a decir mi hijo cuando yo le esté queriendo enseñar convicciones, a retener principios? ¿Sabe qué me va a decir él? Cuando yo le diga, oye, estás fumando mucho marihuana. Le estás tumbando mucho a los toques. Y tú se la estás haciendo mucho a mi madre. ¿O usted cree que me va a decir, ay, ya, papá, voy a ser fiel hasta la muerte de un Sucha? ¿Pero cómo le voy a enseñar convicciones si yo no le doy el ejemplo? Cuando yo le doy un ejemplo a mí, cuando yo le doy un consejo a mi hijo, es porque yo lo he vivido, porque ha funcionado en mí. ¿Cómo usted le puede enseñar a su hijo honradez? Y el pelarino llega del colegio con el teléfono de otro amigo. ¿Y tú? ¿De quién es ese teléfono? Ah, me lo pillé. Ah, qué bueno. A ver, mostrame. Un Sanso, te lo compro. No, usted mándelo a devolver ese teléfono. No hay, me lo pillé aquí. Ese teléfono es de alguien. Pero es que yo lo vi en el asiento, y como no había nadie, me lo pillé. No, ese teléfono es de un compañero tuyo. Pillar es cuando te lo pillas en la calle. Pero si estás dentro de un ambiente, con otras personas, es de alguien. Vaya y devolvete ese teléfono. Ah, usted le está enseñando honradez. Usted le enseña a sus hijos unidad, honra a su madre, cuando le están hablando en malos términos. Pero si usted le habla mal a su mujer, y le quiere enseñar a sus hijos de qué hablarle a su madre con manera. Y usted es un huaso. Y usted es un malcriado con la mujer. Y los hijos los están viendo. Y usted es irrespetuoso. Y le está enseñando a los hijos. Ustedes tienen que aprender a honrar a su madre. ¿Saben qué? Sus hijos le están ahí diciéndole un hipócrita coyote. ¡Wow! ¡Qué temanga este, oye! ¿Usted enseña convicciones? Con ejemplos así le dicen, oye, esto es así, esto es así. Tienes que resistir cuando venga la tentación. Y le enseña a sus hijas y a sus hijos que van a venir personas que van a querer usarlos, tener sexo con ellos. Que tengan cuidado, que guarden su corazón. Pero ellos lo ven a usted de rodillas en la mañana, de rodillas en las tardes, en las noches. Cada vez que lo ven, de rodillas. ¡Ah! ¿Aló? ¿Por qué dice a mí el Señor no ha dicho nada? Rechazo a la autoridad. ¡Clave! Para que el diablo gobierne a tu familia. Rechazo a la autoridad. Cuando usted no reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Entonces usted anda como quiere. ¿Ha visto esos cristianos que andan como quiere? ¿Ah? Congregan cuando quieren. Leen la Biblia cuando quieren. Dejan los ministerios cuando quieren. Vuelven cuando quieren. Se le hacen a sus mujeres cuando quieren. Mienten cuando quieren. Se hacen los santulones cuando quieren. No respetan a sus pastores. Hablan para ellos y los corrigen. Y si no los corrigen, son los más bellos del mundo. Falta de conocimiento a la autoridad. Donde tú quieras que vayas, hay una autoridad. Si despiertas con vida, Dios es tu autoridad. La vida no es tuya, es de Él. Dile, dame sabiduría para que sea un buen administrador y sepa vivir este día de mi vida. Estás en casa, tu padre es una autoridad. Tu esposo es la autoridad. Sales de casa, el policía es tu autoridad. Llegas al trabajo, tu jefe es la autoridad. Entras a la U, el docente es tu autoridad. Vas al colegio, el profesor es la autoridad. Entras al hospital, el médico es la autoridad. Donde quiera que tú vayas. Vengas a la iglesia, el pastor es la autoridad. Hay una autoridad. Esas son las personas que Dios pone como cabeza para que todo marche ordenadamente. Pocos no entienden ese término. Autoridad. Tengo que aprender a reconocer autoridad porque la autoridad viene de Dios. Es delegada. Los gobernantes. Autoridad. Ahora déjame decirte algo. Cuando tú ejerces la autoridad, la ejerces para dar protección, cuidado, bienestar, dirección, guía. Y usted tiene que aprender a estar bajo autoridad. La Biblia dice someteos a vuestros pastores porque ellos cuidan de ti. A mí Dios me va a pedir cuenta de todo lo que te enseñé. Yo siempre que estoy abriendo la Biblia, meditando, orando, pensando qué palabra traerte, le pido a Dios que me guíe. Yo no quiero hacerlo a mi manera. ¿Qué es lo que te enseñe? Y Dios me va a pedir cuenta de lo que te enseñé. Y si te enseñé bien, a ti te va a pedir cuenta. Pero tú vienes aquí para que yo te enseñe los valores del reino. Y tú puedas tener otra perspectiva y conducirte de otra forma. Y tener esa experiencia con tu Señor, con tu Dios y ver que esto es cierto, que funciona. Las soluciones están delante de ti. Ese es el que es responsable, el que mira delante, el que mira para atrás, busca cómo justificarse. El irresponsable, mira para atrás porque estás buscando a quién culpar. Está bueno lo del pacto, pero de ahí tienes que hacer algo. No sé si me estás entendiendo. Y tienes que trabajar con la actitud correcta. Y tienes que trabajar con excelencia para que te aumenten el trabajo. Y quieres entrar en el nivel ese sobrenatural del que te prediqué. Ah, tengo que poner la actitud a mi trabajo. Tengo que mejorar, tengo que capacitarme. Tengo que llegar con un comportamiento adecuado al trabajo. Claro, tú pensaste que por esa ofrenda que viste, el paquete venía completo. No, hay una parte que haces tú. Asume, asume. Cuando asumes, ves todas las posibilidades de cambio. Ves todas las soluciones. Ves todo el tiempo la mejor forma de hacer las cosas. Porque estás asumiendo, no estás mirando para atrás. Respire. Hacerse responsable. Guau, qué tremendo. Mira lo que está destruyendo el matrimonio. El machismo versus feminismo. El hombre quiere seguir como macho. No quiere cambiar. Y el Señor dice, oye, ya te dije que aprendas de mí, que soy manso y humilde. Te puedo destruir con un rayo y no lo hago porque te amo. ¿Cuándo te enseñé con torpeza yo? Es más o menos como si yo le di a mi mujer. Me vas a tener que entender porque yo antes era peleador de kickboxing callejero. No, pues viejo. Ya vine a Cristo hace 30 años. Ya aprendí principios de honra, de respeto. No puedo yo ir, no puedo volver 30 años atrás y agarrarme de ese argumento. Guau, termino. ¿Qué podemos hacer? Número uno. Vuelva al respeto. Retome el respeto en casa. La honra primera de Pedro 2.17. Honrada a todos. Honrada a quienes. Al niño, al adolescente, al joven, al padre, a la madre. La honra es un principio para todos. Honrada al vecino, honrada al pastor, honrada al que cuida afuera. Todos honra. Eso los va a preservar. Los va a mantener siempre hablando bien de ustedes. ¿Estamos acá? Los va a hacer valorarse porque todos tenemos cosas buenas. Diga conmigo, honra, respeto. Dos. Al anciano, a la persona mayor, delante de las canas, te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Bueno, qué bueno, ¿no? Volver a recuperar la honra, el respeto, el ser un caballero con las personas mayores. Agradecimiento. Sean agradecidos de que despiertan. Agradezcan a Dios. Agradezcan la vida. Agradezcan la salud. Agradezcan el matrimonio. Agradezcan los hijos, los padres, el trabajo, lo que tienen en su casita, sea mediana, grande. Aprendan a ser agradecidos. Sabes que el agradecido está siempre mirando para adelante. Está proyectándose hacia adelante. El agradecido. El que no es agradecido siempre se está quejando de algo. No se olviden. Siempre mira para atrás. Siempre mira lo que no tiene. Siempre piensa en lo que debería tener. Si usted es agradecido, va a pensar en todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida. En todo. No te va a quedar gana de quejarte. Porque la queja es del irresponsable. No puede ver nada bueno. El que es responsable ve todo, absolutamente todo lo bueno. Bueno, guau, qué tremendo. Honradez. La verdad siempre por delante. Usted no tiene que mentirle a su mujer cuánto gana, cuánto no gana. Se recibió un aumento. Se le sirvió una herencia. Se salió un negocio y usted calladino. No, honradez. Transparencia en las relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos a estos principios. Estos dan seguridad a una relación, a una familia, a una institución, a una empresa, a un negocio. Si en los negocios no hay honradez. Si en un trabajo no hay honradez. Fija es la quiebra, la ruina, los robos, las picardías. Nosotros tenemos que distinguirnos. Dígale al que está a su lado. Tenemos que distinguirnos. Vamos, dígale, tenemos que distinguirnos. Por último, el amor. El amor, cuando yo amo. No hago daño. No hiero. No ofendo. No lastimo. Porque amo. El amor me hace buscar más bien, al contrario, tu bienestar. Y dice la Biblia, el amor, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el valor que le das a tus relaciones, a tu matrimonio, a tus padres? ¿Cómo está el estado, la salud de tu familia? ¿Sabes qué? Si no te preocupas por eso, lo demás no tiene sentido. Si no te importan las relaciones, olvídate del económico, olvídate de lo demás. Eso no va a venir. Y si viene, ni siquiera lo vas a poder disfrutar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Te puedes ir a Acapulco, a Cancún, a Miami, donde quieras te puedes ir. Pero si no estás bien con tu esposa, con tus hijos, no estás en paz con Dios, no estás en paz con tu prójimo, no hay forma de que lo disfrutes. Es elemental esa relación vertical. Necesito estar en paz con papá, conmigo mismo. Porque ese es el inicio de tu felicidad. La felicidad es una consecuencia de estar en paz cuando eres contigo mismo. De estar en paz con tu familia, con el prójimo. Esa es la persona feliz. No creas que felicidad tiene que ver con tener el primer millón, la primera empresa, el negocio. No, no, no. Son añadiduras.